bienvenidos a historia y arqueología visitamos el museo de israel la institución cultural más grande en el estado de israel y está clasificada entre los museos de arte y arqueología más importantes del mundo fundado en 1965 el museo alberga colecciones enciclopédicas incluidas obras que datan desde la prehistoria hasta el presente en su arqueología bellas artes y arte judío y alas de la vida y cuenta con las más extensas colecciones de arqueología bíblica y de tierra santa en el mundo en sólo 45 años gracias a un legado de obsequios y al generoso apoyo de su círculo de patrocinadores de todo el mundo el museo ha construido una gran colección de casi 500.000 objetos representando el alcance completo de la cultura material mundial el museo de israel fue fundado en 1965 como el museo nacional de israel está situado en una colina en el barrio jivat ram de jerusalén cerca del museo de las tierras de la biblia el neset la corte suprema de israel y la universidad hebrea de jerusalén entre los objetos únicos en exhibición están la venus de berekat ram el interior de una sinagoga 1736 sedek besalón de suriname collares usados por las novias judías en yemen un mosaico de nicho de oración islámica del siglo 17 en persia y un clavo que atestigua la práctica de la crucifixión en el tiempo de jesús un edificio en forma de urna en los terrenos del museo el santuario del libro alberga los rollos del mar muerto y los artefactos descubiertos en masada es uno de los museos más grandes de la región entre los aspectos más destacados del campus original del museo se encuentra el santuario del libro diseñado por armand bartos y frederick kisler que alberga los rollos del mar muerto los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo así como raros manuscritos bíblicos de principios de la edad media adyacente al santuario está el modelo de jerusalén en el periodo del segundo templo que reconstruye la topografía y el carácter arquitectónico de la ciudad tal como era antes de su destrucción por los romanos en el año 70 después de cristo y proporciona un contexto histórico para el santuario el compromiso del museo de israel con el arte israelí es fundamental para la misión del museo como museo nacional de israel juega un papel importante en la preservación del patrimonio artístico de israel mediante la recopilación de obras de artistas israelíes tanto en el propio israel como en el extranjero y alentando a los artistas de israel a desarrollarse en sus carreras la colección de arte israelí del museo abarca desde finales del siglo 19 hasta hoy y refleja la evolución de la historia cultural de israel en las artes visuales el centro de información para el arte israelí ofrece a los expertos y al público información de archivo completa sobre varios miles de artistas israelíes incluidas notas biográficas materiales de prensa vídeos fotografías y otras formas de documentación la colección contiene también muchos tesoros únicos entre los que se encuentran manuscritos poco comunes cuatro interiores de sinagogas reconstruidos una gran variedad de objetos ceremoniales y rituales así como diversas culturas materiales como vestimenta joyas y artefactos cotidianos en la nueva pantalla permanente los objetos importantes extraídos de esta extensa colección del ámbito público y privado se integran en una narrativa multifacética esta pantalla comparativa explora la historia de los objetos y el contexto social en el que se utilizaron a la vez que subraya sus cualidades estéticas y su resonancia emocional refleja un vívido tapiz cultural que entrelaza lo individual y lo comunal lo sagrado y lo mundano la herencia del pasado y las innovaciones creativas del presente el santuario del libro alberga los rollos del mar muerto los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo así como raros manuscritos bíblicos de la edad media los rollos fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas en wadi cum rán y sus alrededores un elaborado proceso de planificación de siete años llevó a la construcción del edificio en 1965 que fue financiado por la familia de david samuel gotes man el emigrante húngaro el filántropo que había comprado los rollos como un regalo para el estado de israel el edificio consiste en una cúpula blanca sobre un edificio ubicado a dos tercios del suelo la cúpula se refleja en un charco de agua que la rodea al otro lado de la cúpula blanca hay una pared de basalto negro los colores y las formas del edificio se basan en las imágenes del pergamino de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad mientras que la cúpula blanca simboliza a los hijos de la luz y la pared negra simboliza a los hijos de la oscuridad el interior del santuario fue diseñado para representar el entorno en el que se encontraron los rollos también hay una exhibición permanente de la vida en cum rán donde se escribieron los rollos toda la estructura fue diseñada para parecerse a una olla en la que se encontraron los rollos el santuario fue diseñado por armand bartes y frédéric kisler y se inauguró en 1965 como la fragilidad de los rollos no permite visualizarlos de manera continua se usa un sistema de rotación después de exhibir un pergamino entre tres y seis meses se retira de su vitrina y se coloca temporalmente en un almacén especial donde descansa el de la exposición el museo también posee otros manuscritos antiguos raros y muestra el códice de alepo que es del siglo décimo y se cree que es el códice bíblico más antiguo en hebreo el museo cubre casi 50.000 metros cuadrados y atrae a 800.000 visitantes al año incluyendo 100.000 niños que visitan y asisten a clases en su ala juvenil muchas gracias por estar ahí